Palabras que se transformaron en poemas, poemas que se convirtieron en canciones, canciones que marcaron nuestra historia. Marco Fidel, Argentina. Con una palabra fresca para nuestra nación, el primer encuentro de jóvenes de palabra, el 17 y 18 de octubre en Caseros, Buenos Aires. Juan Bautista Alberdi, 4850, Entre Hornos y Cura Paligüe, un encuentro, dos días, donde tu hablar ya no será el mismo. Sábado 17 a las 14 horas, domingo 18 a las 10 horas, plenaria, música, con la participación de Gea, Gea, celebración, comunicación y mucho más. Para más información, comunicate al 4-641-3910, 4-643-0129, jóvenesdepalabra, arroba hotmail.com, www.jovenesdepalabra.com, auspicia, seminario bíblico de fe, Marco Fidel, en Argentina.